Verdadero amor a Dios. El verdadero amor a Dios se demuestra cuando somos capaces de ver y reconocer su grandeza y bondad, más allá de las cosas que Él nos da. Este amor surge cuando realmente experimentamos un encuentro personal con Dios, donde entendemos que Él es santo, justo y lleno de amor. Un cristiano que ama al Señor de esta manera no lo hace por las bendiciones que recibe, sino porque ha llegado a conocer quién es Dios verdaderamente. Este tipo de amor se traduce en un corazón agradecido, que, incluso en momentos difíciles, sigue encontrando motivos para alabar y dar gracias a Dios por su fidelidad y perfecciones o atributos. La Biblia nos muestra en Romanos 1.21 que es peligroso saber que Dios existe por el testimonio de la creación y no glorificarlo ni agradecerle. Si ignoramos su grandeza y no reconocemos su bondad, nos alejamos de la verdad y caemos en nuestras propias pasiones y deseos que no nos llevan por el camino correcto. El verdadero peligro está en apartarnos de Dios, porque cuando no lo valoramos como debemos y no somos agradecidos, empezamos a vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos, olvidando los valores y principios que Dios nos enseña. Por eso, es fundamental que nuestro amor por Dios esté basado en quién es Él y no sólo en lo que puede darnos. Al amar a Dios por su carácter, cultivamos un corazón que confía en su control sobre todas las cosas, lo que nos protege de caer en la trampa de seguir sólo nuestros propios deseos. Romanos 1.24 nos advierte que si no glorificamos a Dios ni le damos gracias, podemos ser entregados a nuestras pasiones, alejándonos de la vida plena y abundante que Dios quiere para nosotros en Cristo. Visita nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero.